Seguidores de Notifarándola, bienvenidos. Atención a esta lamentable y triste noticia. Esposa de Diego Uauweke y Alejandra Rodríguez está de luto. Acá te contamos todos los detalles. La periodista compartió esta semana una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Diego Uauweke, reconocido por esto, el colombiano sorprendió al país entero a principios del año debido a que anunció las diferentes redes sociales que fue diagnosticado con el cáncer. El bogotano reveló en aquel momento que le encontraban un lemio sarcoma poco frecuente. Tras varios meses de quimioterapia, el reportero del séptimo día publicó en junio pasado 13 motivos videos de la unidad de cuidados intensivos donde confirmó que ya no tenía esta gran enfermedad. El bogotano de igual manera reapareció esta semana en su cuenta personal de Instagram y compartió con todos los seguidores uno de los momentos familiares más duros que ha vivido en los últimos años. Mediante una sentida publicación, reconoció comunicador, contó que hace dos años murió su perro marrón luego de no superar un fuerte cáncer. Asimismo, señaló que los veterinarios le dijeron que en esa época que ese animal estaba absorbiendo la enfermedad de algunos de los integrantes de la familia. Hace dos años murió marrón. Fue la primera vez que un miembro de esta familia enfrentó el cáncer. Tras su deceso, varios veterinarios nos dijeron que Marroncito se estaba chupando la enfermedad de algún miembro de la familia. En ese momento no le dimos mayor validez a esas palabras, indiquió inicialmente. Luego añadió, Hoy pensamos diferente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que un perrito puede absorber la enfermedad mortal de uno de sus cuidadores? Woke señaló finalmente su cuenta de Instagram en la que subió una fotografía de Marron que recordar su partida le volvió a romper el corazón y revivió el duro luto que vivieron en aquel momento. Cabe recordar que el periodista de Caracol Televisoria culminó sus 34 sesiones de radioterapia y que actualmente está dedicado a revisar charles sobre el cáncer mientras recibe el alta médica para volver a trabajar. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y YouTube notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chismo. Dale like y comparte.